¡Va! ¡Epa! 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 ¡No! ¡Me ha reventado dos cracks! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira este! ¡Tienes dolor! ¡Tienes dolor! ¡A ver! ¡Ah! ¡Si! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Qué pasa crack? ¡Yo soy Nando! ¡Yo soy Marco! ¡Y yo soy el ninja del Free Fire! ¿Qué? ¡El ninja del Free Fire! ¡Si! Provengo de la aldea de la hoja y soy el Hokage Supremo El otro día nos sacamos una partidata con la grosa y allí les preguntamos qué arma querían que nosotros utilizáramos en el video de hoy. ¡Si! Estuvimos leyendo sus comentarios y definitivamente hubo una ganadora. AWM ¡Ganen con esa! ¡La AWM wey! ¡Jueguen con AWM! ¡Vamos crack! Lo que ustedes pidan es una orden para nosotros. Así que hoy me he convertido en un ninja francotirador de primera categoría. ¡Claro que sí! ¡Yo lo reventó caráneo con AWM! ¡De una forma bestial en esta partida! ¡Si! ¡Si! ¡Eso fue Headshot por aquí! ¡Headshot por allá! ¡Cuidadito que si seguimos así acabamos en el TOC mundial! ¡Claro que sí! ¡Pero mientras tanto! ¡Vamos a ver la partida! ¡UMP! ¡Bien! ¡Machete por acá! ¡Quiero una fiesta y no te invitaron Yolo! ¿Por qué no te colegas en la fiesta? Esa N-94 no la he probado mucho. Es un arma nueva y no sé como funciona bien. ¡Ugh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien wey! ¡Me gusta wey! ¡Me gusta! ¡Te falta botiquín! Ok, vamos bajando. Ok, por aquí. Tienen que pagarnos la renta por entrar en esta mansión. ¡Páguenme la renta! Ok, ya por fin salimos de la casa. Vamos al encuentro de los mortadelas. Futuros mortadelas. Dale Yolo, busca la acción. Bien, déjame armarme con un buen look. Primero. Como andas en clasificatoria andas asustado. No, ya yo tuviera como 10 kills ya. Sí. Y marco bueno, ni te digo. ¡Ay! ¡Enfréntalo! ¡Ay! ¡Tiene miedo! ¡Luteando, luteando! ¡Y la acción para cuándo! Bien, voy a bajar por acá a ver qué hay. ¡Les huyen a los cracks! Ok, enfrenten a la cabezona. Cuidado con el muro. de tron. Vamos, un dron por lo menos. ¿Dónde están? Se los ha tragado la tierra. Se buscan los rivales. Clasificatoria. Esa es la respuesta, amigos. Y sí, eso es cierto, chicos. O sea, cuando están en clasificatoria juegan muy, pero muy similosos, por decirlo así. Para salvar los puntos. Mira quién habla. Es que está dando vueltas por allí. Por aquí es que estaban echándose tiros y no aparecen. ¿No escuchas a nadie? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡No, Yolo! ¡Ajá! Se equivocó, wey! ¿Qué hace, wey? No, no, no. ¡SKS viejo! Una de larga, una de corta. No hay nadie aquí. Esa SKS tiene poder de impacto. Tenga 25 en el pecho. Es buenísima. Y el sonido que hace me encanta. ¿Cuál es el sonido que hace, Marco? ¡Boom! ¡Boom! ¡En tu cara! ¡Ey! Escucha un vehículo por acá. Allá está. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí visita. Lo voy a rompear. ¡Es rompeado! ¡Buena, buena! A la cabeza, santo y a la cabeza. Este no tenía miedo. Vino con todo y carro. Mala decisión, amigo. Si te vuelves loco por acá, te mandamos para el lobby. Uno por aquí, el otro tiene que estar por acá. ¡SKS! ¡Es tu momento! Es perfecta, wey. Yo te elijo, SKS. Si, ¿se metió aquí? No. ¡Revienta pecho! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Ay! Toma, toma. ¡Ay, wey! ¡Le faltó 5 para el peso! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, sin miedo. Cúrate, cúrate. Ah, no tiene para curar. Bueno, hasta aquí llego la partida. No te veo futuro, hermano. No sé, ¿qué vas a hacer? Sí que sí, enfrentaré esto. ¡Hoy que tengo un F40 y lo voy a rociar con todo! ¡Ahí está! ¡Métate en la casa! ¡Luteo rápido! ¡Cálmate, cálmate! ¡Luteo rápido por aquí! ¡Me voy para adentro! ¡Como un ninja, Naruto! ¡Huye de ahí! Una pregunta. ¿Para qué hay pistolas de curación si estás jugando en solitario? De verdad. ¡Explíquenos eso, varela! O sea, yo no entiendo. ¿Cómo se supone que te vas a disparar a ti mismo? A ver si ponen un espejo en alguna casa para que te auto-cures. No, wey, no, no. ¿Para qué sirve para matar esa pistolita? ¡Ah! ¡Me gusta, me gusta! Ok, sí, yo lo he intentado y todo es muy bueno para eso. ¡Ay! Un look regalito por acá. Cuidado. A ver entre dos. A ver qué hay por acá. ¡Uh! AWM. Voy a tratar de sacar la partida que me la han pedido mucho. La del resto de la AWM. A ver qué tal sale. A ver, Yolo, ¿a dónde vas, amigo? ¿Aco tatúa? No salimos de tic o pochino. Hay un mundo afuera de tic. El otro día Nando se lanzó una partidaza con AWM. Impresionante. Así que la voy a tratar de superar. Está muy difícil. Te estoy vigilando, Yolo. Vamos a ver qué tal lo hace. ¡Ay, ay, ay! No me pasa por agarrar. No me pasa por agarrar. Cuidado, yo no. Ah, espera que se... Desde el pide de disparar, bien. ¡Uh! Cuidado. Cuidado, va a explotar. ¡Cuidado! Utilízalo. ¡Ay, Dios mío! MP40, está muy cerca. ¡Vamos! Corre. Acá. Voy a salir por el otro lado. ¡Ay! Bien. Acá. Rociado, rociado. Uy, se me muero, se me muero el tiro. Bien. Cuidado, cuidado. ¡Chao! ¿Qué es esto otra vez? ¡Chao! ¡Mueve! ¡Bien, muchachos! ¡Chao, cara de bolsa! Bien, que prometo que voy a tratar de usar la AWM. No pude hacerlo allí porque... Buen intento, Yelito. Buen intento. Algún día superarás al maestro. Está dentro de alguna de estas casas. Sí, sí, seguro. Uy, ya quedan diez, Yolo. ¡Están bailando! ¡Ok, ok! Va. ¡Epa! ¡No! ¡Ey! ¡Se estaba curando! ¡Ey! ¡Hasta el árbol! Todavía está allí enconchado, ¿eh? Así que... Está trabado ahí en esa colina. Voy a sacar un poco. Le voy a aparecer por acá. ¡Ey! ¡Epa! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, lo mataron! ¡Lo mató otro! ¡Uy! ¡Le robaron la Kilpapu! Cuidado, güey. El que estaba detrás del árbol quiere que está por acá. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ahí como diez personas! ¡Sí! ¡Me lo dije que está un poco de gente por acá! ¡Y eso! ¡Así que me voy a quedar un ratito por acá! ¡Están ahí mismo! ¡El escuadrón suicida lo tienes ahí! A ver, el carrito este que va de retro, lo voy a mandar para su casa de retro. ¡Ajá! ¡Apunta! ¡Cuidado! ¡Y! ¡Nada, sí! ¡Nada! ¡Jayson Martin! ¡Cuidado! ¡Vamos, muchachos! ¡Mira que voy a atacar al zorro de las nueve colas, eh! ¡Voy a demostrar que soy el verdadero Hokage del Pre-Fire! ¡En mi vida he quitado ese nombre! ¡No, güey! Te falta mucho para ser Naruto. Tienes que ganar la partida. ¡Me ha reventado dos cranes! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira este! ¡Tienes blow! ¡Tienes blow! ¡A ver! ¡Aoooo! ¡Qué puntería, güey! ¡Mira, pero es que se están salvando porque... ¡Uy! ¡Mp40 por acá! ¡Mp40! ¡Uy! Es que estaba muy tocado. Estaba muy tocado. ¡Te puso buena la partida! ¡Me reventaste la espalda! ¡Grosa y a WM! ¡Cuidado! ¡A la suel! ¡A la suel! ¡A la suel! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Equipate el bate! ¡El bate! ¡Calladito! ¡Calladito! ¡Que yo sé lo que hago! ¡Vamos! ¡Que ya salí de la tormenta! ¡Voy apuntando acá! ¡Estoy flipando! ¡Tiene a WM! ¡Y tiene la grosa! ¡Ey! ¡Que si no gano con este par de armas! ¡Me retiro! ¡El barril andante que estaba por allá! ¡Debe andar! ¡Me tiro por aquí! ¡Quedan dos! ¡Tengo buena visión desde acá con la AWM! ¡Pero no los veo! ¡Ok! ¡Voy bajando la ladera que está por acá! ¡Ya se está cerrando la zona mucho! ¡Ahí en el lado! ¡A la derecha! ¡Ok! ¡A la derecha! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡A ver! ¡Tiene casco! ¡BOLSA! ¡Nooo! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Oh! ¡Bien, chicos! ¡Naruto el revientacranio! Los cracks que se ganaron un saludo en este video son Jamie Un saludo para Benjamin Y un abrazo para el Brian Recuerda que si quieres ganarte un saludo en nuestros videos Simplemente tienes que seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Y también tienes que suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones ¡Facilito, papá! Cuidado que puede tener Snifer Ya, güey Él tiene que bajar Él tiene que bajar Así que yo me quedo aquí ¡Inteligencia de Ninja! ¡Ey! ¡Está allí! ¡Cuidado que esto es clasificatorio, güey! ¡Cuidado! ¡De aquí lo veo! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Él va a tener! ¡Ahí está! ¡Ahhh! 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 ¡HETCHO! ¡Bien, güey! ¡Los ninjas te acompañaron! ¡Vaya, papurria! ¡Así se usa la AWM en clasificatoria! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!